Muy buenas a todos y bienvenidos a MobileGaming y hoy os traigo un juego de estrategia llamado La Batalla por Wesnoff o The Battle for Wesnoff. Hay mucha gente que puede ser que no conozca de qué va este juego y puede ser que haya cierta gente que sí que lo conozca. Es un juego, la verdad, un poco bastante de nicho, pero quería traerlo. Me merecía traerlo porque quería traer estrategia al canal y la verdad es que este juego está en dispositivos móviles, un port. Y si de verdad veo que hay interés, en un momento dado os puedo traer cómo me he optimizado yo un poco la configuración para que veáis cómo jugar bien o de alguna forma en Android, en pantalla de móvil. En iPad, por ejemplo, en tablet o en iPad, obviamente se juega perfecto por el tamaño de pantalla. En el caso del iPad el juego es de pago porque supongo sirve como ayuda a los desarrolladores y aparte la cuenta de desarrollador de Apple vale 100 dólares al año, me parece. Pero el juego es un juego totalmente gratuito y es gestionado por la comunidad. No hay ninguna empresa detrás que está manteniendo el juego y es un juego que lleva ya 14 o 15 años en desarrollo, creciendo, ampliando, metiendo cada vez más cosas, cambiando, innovando, etcétera, etcétera. Es un juego muy, muy, muy amplio al cual yo os invito a que entréis en esta aventura porque la verdad es que el juego engancha bastante, sobre todo si te gusta la estrategia por turnos. Para que os hagáis una idea, estas son las campañas que trae el juego, ¿vale? Esto es la campaña que trae de base. Insisto, esto no es un juego free to play al uso de como conocemos el móvil. Es un juego free to play como se ha conocido toda la vida. O sea, el juego es sencillamente gratuito. No le busquéis, no me voy a poner ahora a explicar para que entendáis el por qué el juego es gratuito y por qué la gente le dedica tiempo. No voy a entrar porque eso es, si queréis buscar open source, open source, buscarlo por internet y entenderéis un poquito de qué va la cosa. Bueno, pues esto es un, es un, eh, todas las campañas que trae. Una campaña básica con cuatro escenarios o el despertar de West North, que ya es nivel difícil y tiene 24 escenarios. Muchísimo del contenido, por no decir casi todo, está prácticamente traducido. Puede ser que una campaña que tenga, que haya desarrollado un jugador en particular, pues puede ser que si no ha llegado ningún español y dado por traducirla, pues no está traducida. Pero todo lo que trae el juego de serie, si no recuerdo mal, entero va traducido. Esas son las campañas que trae, pero tiene una parte de complementos donde nos podemos conectar a los servers oficiales y podemos ver todos los complementos que ha desarrollado la comunidad que podemos incluir al juego. Esto también aplica a las versiones para móvil. Es decir, aquí tenéis las campañas que la comunidad ha desarrollado, ¿de acuerdo? Como veis, tenéis aquí contenido para aburriros. Esta campaña, por ejemplo, si os dais cuenta, dice que está traducida en inglés al 30%, es una campaña al parecer francesa, por lo que estoy viendo. Además, incluye otros que es la música. O sea, es una campaña bastante currada. Luego, por otro lado, pues tenéis el Ascent Hearts, que es aquí también, pues otra campaña que está por aquí, o la invasión de lo desconocido, que trae 24 escenarios. O sea, como veis, tenéis aquí contenido single player, tenéis contenido a rabia, básicamente. Esto es lo que vendría a ser el contenido que ha hecho la comunidad solamente en campañas, pero es que no podemos venir a escenarios y dentro de los escenarios, pues también tenéis aquí unos cuantos escenarios a los que jugar. Como veis, lo que más suele haber suelen ser campañas. Es un juego fuertemente single player, aunque es cierto que el juego multitaller, eso lo veremos ahora. No hay que darle la espalda porque tela. El juego está traducido a muchísimos idiomas, como podéis observar, y tenemos incluso un editor de mapas para poder diseñar nosotros nuestros propios mapas, para poder diseñar. Ahí en la web está toda la documentación para que podáis aprender a diseñar mapas, razas, eras, campañas, o sea, para que podáis, si sois creadores y creativos, para que podáis hacer básicamente lo que queráis. Otra gracia que tiene es que podemos empezar una campaña y, como digo, como todo el contenido es compatible entre plataformas, podemos grabar nuestra partida, podemos mandárnosla por Telegram o de alguna manera, por ejemplo, a nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, Android, y desde ahí podemos cargar desde la versión de Android del juego. Ahora, decir que, obviamente, la versión de dispositivos móviles, como ya he dicho antes, es un port del juego. Entonces, en Android y tamaño tablet, perdón, en iOS y tamaño tablet, como el iPad, está genial. Y desde móvil, salvo unas pequeñas optimizaciones, pues está un poco, digamos, bueno, que no, que hay que optimizar un poquito, ¿vale? Y hay que entender que no es una adaptación a móvil, sino es un port que ha hecho la gente, que lo puedes descargar gratis, que lo puedes disfrutar gratis, que nadie está ganando dinero por todo esto. Entonces, eso hay que tenerlo un poquito también en valoración. También decir que he leído que el juego está portándolo a un motor nuevo y ese motor nuevo ya les va a permitir tener un cliente nativo, ya propio de dispositivos móviles y demás. Ahora, esto lo están empezando desde hace relativamente poco, por lo tanto, es muy probable que le quede tiempo, uno, dos, tres años, no sé cuánto, porque esto, lo vuelvo a decir, está hecho por la comunidad. Los desarrolladores que están detrás del juego no cobran. Esto lo hacen por gusto y lo hacen por ocio, ¿vale? Como iba diciendo, tenemos una cantidad de contenido y obviamente nos podemos venir al multijugador donde podemos conectarnos a un servidor que haya montado otra persona, nosotros montar nuestro propio servidor, hacer una partida local para montar una escaramuza y también tenemos unirnos al servidor oficial. En el servidor oficial tenemos una serie de partidas, si nos falta contenido de alguna partida, lo podemos hacer que nos lo instale automáticamente en cuanto vamos a entrar y también tenemos obviamente nuestra manera de crear nuestras propias partidas. Aquí podemos elegir una serie de escenarios según la cantidad de jugadores que vamos a jugar y podemos afinar un poco más las configuraciones. Si nosotros ahora mismo, por ejemplo, ponemos, a ver si me acuerdo dónde se hacía, vamos a quitar los observadores y vamos a ponerle una contraseña sencillamente para que no se pueda meter nadie y vamos a poner la era WC2. Vamos a ponerla preterminada porque ahora explicaré lo que son las eras. Cuando nos vamos al lado de meteoros, es que no sé si hay una manera de que sea publicado o no. Bueno, es que esto mejor, es que antes me ha pasado que se me ha metido uno. Vamos a hacerlo como una partida local, ¿vale? Es, vaya, me ha fallado el click. Vamos a hacerlo como una partida local. Como veis, nosotros una vez que hemos hecho nuestra selección de mapa, entonces ahora, según la era que tenemos elegida, tendremos una serie de facciones y las facciones son alianzas de distintas razas, que es lo que nos va a permitir qué unidades vamos a poder reclutar y dentro de la facción podremos elegir qué héroe, queremos tener como que nos represente, nuestra unidad héroe, ¿vale? Porque el héroe, si el héroe muere, perdemos la partida. Entonces, aquí podemos elegir qué héroe queremos ser nuestra partida. Obviamente, el juego no va a deconstruir como tal, es decir, en este juego no construimos, sino que hacemos y reclutamos. Nosotros somos, como digo, nuestro héroe y nuestro héroe se encargará de ir reclutando ejército en el mapa para avanzar y obtener la victoria. Aquí, pues, también podemos jugar contra la guía, si lo deseáramos, o podemos jugar perfectamente contra otro jugador local y hacer un hot-sit dentro del mismo ordenador. Por otro lado, vamos, yo creo que con esto ya podemos ir a la parte de cargar una partida, para que veáis un poco muy por encima, como sea, las mecánicas, porque no quiero, no quiero un poco conocido. Más que nada porque es un juego, como digo, poco conocido. Hay mucha gente que el pixel art no le gusta y puede ser, pues, que no os interese. Sé que quiero hacerlo rapidito. Bien, como podéis observar, el juego tiene un arte que, para quien sabe apreciarlo, es buenísimo. Es decir, desde los hexágonos, desde el agua, hasta la animación del molino, es el trabajo que he cuidado en el apartado gráfico del juego, es brutal. Es decir, sigue, digamos, como la estela de los juegos de estrategia clásicos en 2D, donde, obviamente, había verdaderas obras de arte. Es decir, como os dais cuenta, todos los estiles que tenemos están muy, muy, muy cuidados y es maravilloso. Como digo, cada unidad, pues, tiene una serie de movimientos y tiene una cantidad de puntos de vida, una cantidad de puntos de experiencia, una cantidad de puntos de movimiento y cada unidad, según la unidad que sea, pues, tiene unas penalizaciones en movimiento según en qué terrenos, a la misma vez que tiene una cantidad, un porcentaje de defensa dentro de unos terrenos en particular. Si yo intento mover este jinete, pues, aquí tiene un 40 de defensa, 40 de defensa, en bosque tendría un 30 y, por ejemplo, 40, 40, bueno, en este caso es 40 prácticamente donde se pueda mover el caballo. Menos, por ejemplo, en el agua. En el agua, casi todas las unidades tienen menos, menos defensa. Por otro lado, en este caso tendríamos al lancero, que el lancero, por otro lado, pues, más de lo mismo. Tiene unas defensa, pero si te descuentan el lancero en bosque, tiene un 50% de defensa a diferencia del jinete. Y, obviamente, tiene unas penalizaciones y demás al movimiento, que son distintas a las del jinete, obviamente, y unas resistencias. Por otro lado, como podéis observar, el jinete, por ejemplo, tenía, tiene solamente un tipo de ataque, que es de lanza, es cuerpo a cuerpo, son dos ataques de 9 de daño, con una habilidad especial que sería la carga. No vamos a entrar ahora en ese detalle, pero la carga, pues, obviamente, tiene una serie de características que podemos ver aquí. Y también podemos ver, como digo, que, bueno, que es de tipo penetración, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, el propio jinete tiene, aparte, unos rasgos, que también podemos ver desde aquí lo que son. Por ejemplo, el resistente, que es que las unidades resistentes tienen 4 puntos de vida más y 1 punto de vida adicional por cada nivel que tenga el jinete, por ejemplo. Luego, por otro lado, las unidades cuando combaten y destruyen otras unidades, pues, ganan puntos de experiencia y los puntos de experiencia lo que le van a permitir es que puedan subir de nivel y cuando suban de nivel puedan promocionar. Cuando pasen a nivel 2, pueda, por ejemplo, pasar de ser un jinete a ser un caballero o pueda, a su vez, la verdad, ah, está aquí el botón, o pueda pasar a ser un jinete lancero que, como no lo hemos descubierto este tipo de unidad en la campaña, no nos deja verlo desde aquí. Pero podría pasar a, como digo, a ser un caballero y, como veis, pues, el caballero ya tiene dos tipos de ataques. Tiene el ataque con espada o tiene el ataque con lanza. En este caso, los dos son cuerpo a cuerpo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un lancero, el lancero, por ejemplo, tiene un ataque con lanza, que sería un cuerpo a cuerpo y con un especial que sería precede. Y luego tiene otro ataque que ya sí es a distancia y ya sería con jabalina. Como digo, cada unidad, cada unidad de cada raza tiene unas características y unas estas distintas. Esto no es como, por ejemplo, vamos a compararlo con el wargroove. En el wargroove todas las unidades de todas las facciones son iguales y lo que tienen es un cambio de skin. Aquí el murciélago no es igual que la unidad de infantería de otra facción, sino son distintas. Cada una tiene unas cosas distintas. Entre otras cosas, por poner un ejemplo, el murciélago es caótico, mientras que, por ejemplo, vamos a poner el lancero, es legal. Y esto es importante porque cada turno que pasa, el juego tiene, las partidas, tienen como seis fases, no sé si llamarlas lunares, o bueno, fases del día, que son estas de aquí, que son el amanecer, la mañana, la tarde, el ocaso, el anochecer y la noche cerrada. Y cada una de las franjas horarias tiene una bonificación y una penalización a según qué alineaciones. Entonces, por ejemplo, los caóticos tienen una bonificación cuando es de noche y tienen una penalización durante el día, mientras que los legales tienen una bonificación al día y tienen una penalización en la noche. Como digo, el nivel de combate, la parte de combate es relativamente sencilla. Sencillamente es coger unidad, atacar desde una posición y luego aquí nos sale una previsualización de cómo va a ser el ataque. En este caso ha sido un ataque cuerpo a cuerpo. Obviamente el murciélago va a hacer dos de ataque con seis de daño, lo cual no nos mataría, pero nosotros vamos a hacer dos de 18, que sí lo podríamos matar sencillamente con que le impacte uno de ellos. Lo que pasa es que él se cura. Vamos a hacer un ataque para que lo veáis. El primero ha impactado y el segundo tampoco. Han fallado los dos ataques del jinete, que ya también es... Entonces esa es una de las cosas que, por ejemplo, tiene el juego. Es decir, es verdad que el impacto, el ataque, tiene un pequeño azar, que es el que decide si puede o no puede impactar. Esto también es un detalle importante y que también le da esa rejugabilidad. Luego, por otro lado, tenemos la parte de reclutamiento. La parte de reclutamiento podemos verla si nos llevamos a nuestro general, al cuartel general. Es la única manera de reclutar. Y entonces me preguntaréis qué son todas estas casas. Estas casas son aldeas. Las aldeas, con posicionar una unidad nuestra encima de una aldea, ya automáticamente la capturaremos. Ahora mismo, porque es nuestra, pero si no fueran nuestra, lo que haría sería alzar nuestra bandera y entonces esa aldea pasaría a ser nuestra. Las aldeas, cada turno nos dan una bonificación de oro y también sirven como una partida de mantenimiento que se para según tantas aldeas que tengamos, puede mantener tantas unidades. Cuando excedemos las unidades de ese límite que nos dan las aldeas, pues entonces tenemos que pagar todos los turnos un coste de mantenimiento de esas tropas. Por otro lado, no hacen nada más. Una vez que la tienes capturada, ya si quieres, te puedes ir. Bueno, si dan defensa y también te dan una bonificación cuando pasa el turno a la hora de la curación de la unidad. Por otro lado, como digo, si el general y solamente el general lo llevamos al cuartel general, nosotros podemos hacer un reclutamiento. El reclutamiento nos permite coger, por ejemplo, este arquero y reclutarlo. O nos permite coger y reclutar, como digo, pues un lancero o un salteador. Cada unidad dentro de esta campaña. En esta campaña nos permiten reclutar estas unidades en particular. Entonces, también lo que podemos hacer es reincorporar. El reincorporar es lo mismo que el reclutar, lo que pasa es que está más pensado para las campañas, es decir, no para el multiplayer. Por ejemplo, el reincorporar lo que nos permite es en una campaña, cuando pasamos de un escenario a otro, nos permite reincorporar unidades que han sobrevivido al escenario anterior. Y entonces nos las podemos traer con un costo un poco más alto de lo que sería un reclutamiento normal. Nos permite traernos una unidad que ya ha cogido una serie de experiencias. Imaginaros, por ejemplo, que esta tropa tiene 10 puntos de experiencia o lo que corresponda. Pues entonces nos la podríamos traer con esa veteranía que ya dispone para que esa unidad siga evolucionando, siga creciendo y tener unidades más fuertes. Entonces es un detalle también que le da un toque bastante interesante porque además si os gusta rolear, vosotros podéis coger una unidad, sencillamente, y podéis ponerle un nombre. Esta unidad se llama Cadel y yo la puedo llamar Pepito el Destructor, por ejemplo. Entonces Pepito el Destructor es nuestro héroe y nosotros queremos rolear en nuestras partidas con este héroe y queremos hacer que este héroe se convierta en un supermáquina, como si fuera a subir a lo que sea un equipo de tercera región a la primera división, algo así, ¿no? Entonces esto ya cada uno. Esto obviamente solamente es para campañas. En multiplayer empezó una partida, se recluta, se combate y se termina la partida. No tiene más. Y bueno, yo creo que aquí más o menos ya lo habéis visto cómo va el combate. En este caso, por ejemplo, como veis, si yo ataco con un lancero, como el lancero tiene dos tipos de ataque, nosotros podemos ver cómo sucedería este ataque. Aparte, la jabalina, como es a distancia y el murciélago no tiene a distancia, no nos puede contrarrestar. Y cómo se espera que sea el resultado del enfrentamiento. En este caso, tenemos una probabilidad de golpear del 40% y el resultado, el esperado del enfrentamiento, pues sería acabar con un 100% de la vida que nos queda en ese momento. O sea, porque no nos va... porque los murciélagos no nos van a... no nos van a golpear, ¿vale? Entonces yo creo que podemos dejar esto por aquí por un momento. No sé si el salir nos saca del juego, nos saca la pantalla principal. Entonces, como veis, yo creo que más o menos lo hemos visto todo. En la parte del tutorial explica son como dos pequeños escenarios básicos donde explica lo básico, explica cómo trabajar con los healers, explica un poco de estrategia. Es decir, una parte del tutorial está bastante bien porque te explica un escenario donde vienen unos orcos, que hay un puente en medio, entonces pues te explica. Pues vamos, nos pueden venir por aquí, pero si cogemos estas posiciones cogemos ventaja, pues si le dan por venir por aquí. Pero nuestro objetivo ahora mismo es llegar a esta zona, etcétera, etcétera. Entonces está bastante interesante. Yo os lo recomiendo encarecidamente. Es decir, si os gusta la estrategia, es un juego que mucha mucho, es un juego muy profundo, es un juego muy divertido y es un juego también bastante largo si queréis, con muchísimo contenido como os podéis observar. Es un juego como pocos podéis encontrar porque pocos juegos te ofrecen tanto por tan poco. Y sobre todo teniendo en cuenta que salvo que queráis comprar la versión IOS, que si tenéis IOS obviamente que queréis jugar IOS, que tenéis que hacerlo, yo os lo recomiendo porque ayudará a los desarrolladores a pagar por lo menos la cuenta de desarrollo de Google Play. Y luego a la misma vez, como digo, es un juego que merece muchísimo la pena y es poco conocido para mucha gente y está infravalorado. Para finalizar esto, sencillamente, pues si alguno se piensa o cree que a lo mejor juego juega poca gente, sencillamente quiero enseñaros una cosita que es esta de aquí. Esto que estáis viendo aquí ahora mismo, vamos a refrescar, es las partidas que se han registrado en lo que va de día. Es decir, por defecto, West North, cada partida que se juega en sus servidores oficiales y que está observable, guarda la replay automáticamente en sus servidores. Todo esto son replays que se han jugado a lo largo del día 6 de septiembre en los servidores oficiales. Todo esto que veis, cada una de ellas, son partidas que se han jugado. Si nosotros retornamos aquí y nos vamos al día 5, que fue ayer, aquí podéis ver todas las partidas que se jugaron allí. Es decir, no en ninguna batería. Al juego la gente juega. Es un juego, como digo, es un juego muy divertido. Es un juego que sea de nicho y poco conocido, pero tiene una comunidad muy fiel y una comunidad, además, bastante extensa. Entonces, yo creo que aquí podemos dejar el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya abierto los ojos ante algo nuevo. Sabéis que a mí me gusta traer variedad. Y espero que, si os gusta, sencillamente, dejádmelo en vuestros comentarios, dejad vuestro like. Si os suscribís, pues agradece. Si veo que os interesa de verdad, intentaré traer un... Si veo que hay interés. Intentaré traer un pequeño tutorial de cómo adaptar un poco la pantallita en Android, porque no es excesivamente intuitivo. Cómo adaptar un poco la pantalla en Android para que en Android podáis jugar. Aunque, obviamente, la mejor experiencia la tendréis o con un tablet o la vais a tener, obviamente, en PC. Eso no quita que, como he dicho, en Android es perfectamente jugable, solo que hay que tocar dos o tres configuraciones para que, de nuevo, pues sea jugable. Así que yo creo que aquí podemos dejar el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia o cualquier cosa, lo podéis dejar en los comentarios. De verdad que lo recomiendo el juego. Os digo, está como descarga independiente en Windows. También se encuentra en Steam. También, como digo, totalmente gratuito. El único que tiene un pequeño coste de 4 con algo es la versión para iOS. Todas las demás son totalmente gratuitas. Así que aquí, como digo, ya creo que podemos dejar el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya dado a conocer un grandísimo juego y que le echéis muchísimos vicios porque, de verdad, os digo que merece mucho la pena. Así que nos vemos el próximo.